Vamos a ver casos de uso de autenticación y más bien autorización. Hemos dicho que hemos estado utilizando una cosa que se llama middleware, como es el middleware de out o el de verify it, para verificar que nuestro usuario esté, o bueno, que la persona o que el uso de ciertas rutas sea con usuarios que estén logueados o que estén autenticados, o bueno, validados ya con su correo validado, más que nada. Entonces, aquí nosotros, en la documentación nos dice que nosotros podemos construir un middleware, que sería una clase donde nosotros podemos escribir una cierta lógica para permitir o no el acceso a la ruta. Entonces, acuérdense que yo les decía que esta sería como nuestra defensa perimetral, de una, o como puedo decir así, la barda dentro de una propiedad, ¿no? O ya irá security, y donde dice autorización, autorización. Y entonces vienen dos partes, una que se llama gates y otra que se llama policies. Entonces, vamos empezando con gates. Y entonces, pues las gates, vamos a decir que son como nuestras puertas dentro de las habitaciones, no dentro de las áreas de una casa. Y entonces me dice que estas se definen en una clase que se llama outserviceprovider. Entonces, voy a ir a abrir outserviceprovider, dentro de mi aplicación, outserviceprovider. Y me dice que los gates los voy a poner aquí en el método boot. Este es el método boot. Y lo voy a empezar a definir, tal cual, gate define. Y a ese gate le puedo asignar un nombre, lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, le voy a poner a gate define o administrar programas. Admin programas. Luego recibe, como segundo parámetro, una función tipo closure. Donde, por default, siempre se recomienda que recibamos al usuario, porque siempre es con el usuario con el que vamos a hacer la validación. Y podemos, opcionalmente, poder recibir, pues, alguna información del, sobre qué vamos a validar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que vi en el post, yo voy a poner programa. 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 Entonces, esta es una función. Para que se termina de definir el gate. Voy a verificar que se haya agregado el facade y los modelos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a agregar este. Y en models, voy a agregar. Tanto user como programa. Y ya estamos listos. Y entonces, lo que yo tengo que validar, o la lógica que yo pueda poner aquí, va a devolver un verdadero o falso. Entonces, yo voy a hacer, eventualmente, un return de un true o false. Puedo hacer la evaluación aquí mismo, como en este ejemplo. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es que, para actualizar un post, el usuario debe ser el dueño del post. Entonces, por ejemplo, yo aquí simplemente tengo una tabla, una columna, perdón, dentro de mi tabla usuarios, donde digo si es empleado o es alumno. Entonces, en caso, por ejemplo, yo puedo definir nada más, user tipo, perdón, voy a hacer un return, si el user tipo es igual a empleado. Entonces, si es empleado, lo permito. Entonces, este programa realmente aquí me sale sobrando. Nada más es como el ejemplo de que, usualmente, le podemos pasar una instancia del objeto sobre el cual queremos validar algo, ¿no? Para no meterlo ahorita en validar la relación. Entonces, usualmente, este, creo que no lo necesito. Lo voy a quitar. Y lo voy a dejar así. Simplemente estoy definiendo el bien. Muy bien. Su uso. Entonces, ya definí el gate. Y entonces tengo, para autorizar ciertas acciones. Por ejemplo, yo lo puedo poner directamente sobre un controlador. Aquí estoy, por ejemplo, en el método update. Y le puedo utilizar gate. Directamente, como la palabra, por así decirlo, dentro del controlador. Habiéndola importado, el gate. Y utilizar el método allous. Para verificar si permite que se actualice un post. O, vamos, estoy haciendo referencia a cómo se llama mi gate. Luego, tengo, puedo también utilizarlo de esta forma. Aquí lo bueno y malo es que se puede utilizar de diferentes formas. Nosotros, con que lo utilicemos de una forma, es suficiente. Puedo especificarle el usuario. Y luego, ya preguntarle si permite. O denies, que si lo niega. Y puedo mandar diferentes mensajes. Por ejemplo, no estaba aquí. En este caso, puedo hacer un aborto de 403. Creo que es el unauthorized. Puedo utilizar la palabra que sí está autorizado. Igual de hello. Y puedo pasarle... Vamos a ver. Contexto adicional. Si le quiero pasar más... ¿Cómo se llama? Parámetros, pues lo puedo hacer. Pero, evidentemente, lo tendré que definir dentro del gate. Entonces, cuando quiero pasar más parámetros, les sigo pasando aquí los parámetros dentro de la definición. Pero, cuando los paso, este... Cuando los quiero utilizar, los paso todo como un arreglo. Pero ya son para validaciones un poquito más complejas. Y como respuestas, este... Me puede dar un allow, un deny, con algún mensaje. Voy a salirme. Y voy a crear un usuario tipo alumno. Código. Alumno. Y contraseña. Muy bien. Ya valide el correo. Y entonces tengo aquí la opción de agregar programa. Y entonces vamos implementándolo dentro de nuestro programa controller. En programa controller, yo lo puedo hacer desde el método store. Por ejemplo, es más. Incluso podría hacerlo desde el create, ¿no? Para que ni siquiera mostrarle el formulario. Gate. Y le puedo poner... No, no. No voy a copiar. La información de gate. En el use. Y pues podemos utilizar con alguna de las... Por ejemplo, este puede ser. Entonces puedo decir... Si... Si... En relación, es decir, si el gate no permite... Gate allows a... Admin programas. Puedo ponerle el... Misaje de... Abort... Que es... 403. Ahí está, ¿no? Lo estoy poniendo desde el formulario. Así que ahorita si recargo. Ya me está marcando que... Tengo acceso... Bueno, tengo el 403. Es prohibido. Generalmente a mí me gusta usar con authorize. Y si se fija nada más un detalle. Aquí yo cuando llamo. No tengo necesidad de pasarle la instancia del usuario. Simplemente la toma ya en automático el gate. Este... De la autenticación del sistema. Y en automático la está obteniendo. No necesito yo como... Como pasarlo. Entonces, en lugar de esto, lo puedo poner... Ah. Ok. Autorize. Admin programas. Por ejemplo. Lo voy a poner así. Y me da... Esto, ¿no? Es decir. Ya desde que yo intento... Llegar a la ruta. Me dice que... No puedo. ¿No? Entonces es una forma muy rápida de proteger rutas. Idealmente, dado que... Este es un formulario. Yo también tendría que tenerlo. O podría ponerlo aquí... En el store. Por si por algún motivo... Se mostró. O alguien más tiene el formulario. No sé. Pues también en el store. Que no permita continuar. Si no está autorizado. Entonces, esos son los gates. Ok. Dentro del mismo gate... Puedo definir como la... El tipo de respuesta que voy a dar. La low, pues... Para continuar. Y deny. Utilizando un mensaje. ¿No? Ok. A veces es práctico. Por ejemplo, yo puedo definir diferentes gates. Y este... Que estén validando... Pues no sé. Diversas cosas. Pero... Quiero... Quiero... Para cierto tipo de usuarios. Como puede ser un administrador. Como en el ejemplo que muestra aquí. Pues que no... Ya no pase por todas las demás validaciones. O por las demás checks de... De eso. Entonces puedo... Este... Hacer un gate before. Con el método before. En lugar de... El... Define. Y el before se va a ejecutar antes que cualquier otro gate. ¿No? Entonces... Esto nos sirve como para cuando quiero hacer un... Un administrador. Y esto se ejecuta antes de cualquier otro gate. Bien. Entonces... Estos fueron los gates. Y enseguida vemos los policies.